El papel de esa El papel de esa Este es un festival que tiene ya 8 años de recorrido, vamos a seguir adelante multiplicando sus posibilidades, no solo a través de la literatura narrativa, sino a través de la poesía, a través de la crónica, a través de los talleres de formación literaria y periodística y a través de todas las formas posibles de difusión cultural. Este es un festival de nuestra lengua y nos sentimos muy orgullosos de llevarlo adelante. Para la cooperación española, para el Centro Cultural de España en Guatemala, apoyar Centroamérica Cuenta significa apoyar los espacios de diálogo y de construcción de ciudadanía en la región. Significa también trabajar en la construcción de puentes entre los dos lados del Atlántico. Es muy importante para el trabajo que se realiza desde España. El fortalecimiento del espacio cultural iberoamericano. Pensamos que esa posibilidad de escuchar otras ideas, otros referentes, otras historias, nos permite apreciar la diversidad. Para nosotros es un verdadero gusto acompañarles en esta nueva edición del festival. Tenemos una nueva oportunidad para estrechar los lazos entre nuestras regiones a través de la cultura, del arte y la creatividad. Eso nos recuerda una vez más que ambas orillas del Atlántico son muy, pero muy cercanas. El festival Centroamérica Cuenta está pensado precisamente para que Centroamérica cuente. Que cuente lo que tiene que contar, pero que cuente también en el sentido de que importe. Y eso es lo que está pasando ahora en Guatemala. Tenemos una cantidad importante de escritores que vienen de fuera, de todos los rincones de la hispanidad e incluso más allá. Y se reúnen aquí con escritores guatemaltecos, con escritores salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses, para hablar de literatura, para hablar de sus historias, para hablar de lo que quieren contar, de lo que tienen que contar. Espacios donde escritores de ambas orillas del Atlántico, donde escritores de lengua hispana en general, podamos encontrarnos y descubrir, si no los conocíamos anteriormente, tanto similitudes o posibles parecidos entre nuestras perspectivas, entre lo que trabajamos, lo que estamos haciendo, lo que nos interesa, lo que nos apasiona, incluso simplemente temas de conversar. Que no sea puramente un espacio donde surja lo literario, sino que a través de lo literario pueda surgir también incluso la amistad. Esos espacios me parecen muy importantes, me parece fundamental, tanto intentar construirlos como conservarlos. Y en el tiempo que he estado en Centroamérica Cuenta y en tan grata compañía, es un poco esa la impresión que me he ido llevando. Para los escritores, no me les supongo como yo, pues Centroamérica Cuenta me hizo una maravilla. Yo me llegué a Centroamérica Cuenta por el premio Carátula en el 2014. Y ahí conocí obviamente a Sergio Ramírez y el gran equipo de Centroamérica Cuenta, que hacen que este evento no sea solo un festival literario, sino una especie de casi convivio de familia cada año, donde ciertos integrantes llegan, otros salen, pero siempre hay una especie de grupo nuclear y una buena onda que hace que todos nos sintamos invitados y participantes juntos. Lo que más me gusta de Centroamérica Cuenta es esa playa luminosa que se crea entre exposición y exposición, entre debate y debate. El momento en el que uno se cruza con los jóvenes, sobre todo los jóvenes guatemaltecos, que se acercan con esa avidez intelectual y artística a los temas que uno trata, a veces dispuestos a leernos por primera vez, otras veces después de habernos leído. Y en ese instante de intercambio, digamos, la confirmación de que allí detrás del mercado editorial hay personas con el interés genuino por la literatura. Porque quienes trabajamos en esto, a quienes nos apasiona, lo único que intentamos es metabolizar un poco nuestras propias realidades, intentar robarnos pedazos de esa realidad, metabolizarla como una célula y volver a ofrecerla o ofrendarla a la realidad. Y claro, conocer un poco del pensamiento de cada colega en relación a su propia realidad para mí ha sido y es un regalo, un tremendo regalo. Esta posibilidad de juntarnos en el mismo espacio geográfico me parece extraordinaria. Y también que autores de distintas partes conozcan a Guatemala, un país que he tenido la oportunidad de pasear en varias ocasiones y que de verdad me fascina. Lugares como Antigua, como Chichicastenango, como Tical, son escenarios de nuestra historia, de nuestro espíritu, de nuestro arte. Y es una delicia que puedan estar expuestos para los autores que vienen al festival. Sobre todo estamos en un momento en el que estamos reviviendo este arte cinematográfico que es importante. Hoy en día lo estamos trabajando mucho hacia nosotros, con muy poco eco regional, pero con mucho eco internacional. Y ese es un arma que nos puede servir un montón, porque exportando nuestras películas no solo ganamos premios y no solo ganamos fama internacionalmente, sino que de alguna manera también marcamos con nuestra esencia quienes somos como localidad centroamericana. Ha habido un motivo especial de emoción para mí y es un homenaje que se ha hecho a Almudena Grande. Almudena falleció en noviembre del año pasado y aquí, gracias a la iniciativa de Sergio Ramírez, de Claudia, de Centroamérica Cuentas, se le ha recordado como escritora y como persona. La verdad es que el cariño despertado por su literatura nos emociona mucho a su familia, a sus hijos y a mí. En esta edición, por primera vez realizaremos el proyecto Cuenta Centroamérica. Desde donde autoras y autoras participantes escribirán crónicas sobre escenarios emblemáticos de Ciudad de Guatemala que posteriormente serán publicadas en las páginas de redes del festival y medios de comunicación aliados. Amigas, amigos, hoy Centroamérica Cuenta dice presente para continuar contando y tejiendo los hilos de las historias que nos unen. Siempre con la firme convicción de promover la cultura en los países de la región y del Caribe. Y desde este lugar, que llamamos Centroamérica, contribuir a la proyección y difusión de la literatura iberoamericana con eventos inclusivos e interdisciplinarios que apuesten por la reflexión y la difusión del pensamiento crítico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!